Ay, esa moto es perfecta, pero se me hace un poco cara. Puedes pedir un préstamo de 20 mil pesos con intereses bajos. ¿En serio? ¿En dónde puedo pedirlo? Lo puedes solicitar en cash peso, es bastante segura, confiable, todo es en línea. Suena muy bien, me interesa. Además puedes pagar en 180 días con intereses muy bajos y sin cobros modestos. Me convenciste, la descargaré ahora mismo. ¡Gracias!